Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, quiero mostrarles el negocio que nos apoya la gente de Pesquero Pesca que nos apoya en el canal ya hace un tiempo y ustedes que no pueden venir quiero mostrarles por lo menos este negocio lo pueden encontrar en el Facebook y pueden inclusive mandar mensajes por lo que necesiten. Bueno, les vamos a mostrar desde aquí nos encontramos con gente nueva que los van a atender ¿Cómo te va? Hola Hugo, ¿todo bien? Bien, ¿cómo te llamás? Jean Luca. Jean Luca, que tenés un nombre de cantante Tano Tano. Jean Luca, bueno, estás atendiendo Pesquero Pesca. Correcto. Seguramente alguno vendrá, te nombrará el canal Bien, sí, sí, tenemos varios clientes ya. Lo que vi el otro día, el Magru que tienen. ¿El Magrucito? ¿Querés verlo? Ahí todavía. Sí. A ver. Te voy a mostrar. Qué increíble, qué carnada, che. Pescados esta semanita. No, mirá qué sé. Para los fanáticos del cazón. Claro, en la época del cazón esto es. Tengo también. Cuatro, cinco. Cinco Magru viene en cada bandejita. Cinco, seis Magrucitos por bandeja son bandejas de cuartos. Y tenemos grandes también. Y después tenemos los Magrues que se venden por kilo también. La gente muere. El precio que voy a dar, ustedes saben que esto no se mantiene en este país. Es hoy. ¿Hoy qué es día? Hoy estamos a cuatro. Cuatro de noviembre. Noviembre, sí. 22. 2022. ¿Cuánto vale esta bandejita? La bandejita está a 300 pesos. Pero esto está vivo. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Sacado hace dos días prácticamente. ¿Qué tenés para amar para la gente que se acerca? Aquellos precios están más o menos actualizados. Aquellos precios están actualizados. Anchoita. Quizás hoy lo único que cambió, que ahora, bueno, lamentablemente tengo que cambiar el cartelito, 200 pesos la bandejita de anchoa, que es de cuarto. Sí. Así que todo lo demás es precio actualizado. Bueno, lo que vamos a aclarar, yo siempre dije que Solimeno es marca en la Argentina, de canada, y que es de primerísima calidad. O sea, que acá nos vas a encontrar... Sí, sí, la canada que vendemos es prácticamente de consumo. Ni de segunda, ni de cuarta, ni de tercera. No, 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 no es. Es de primera. Es de consumo. Es del barco a los congeladores. Lo mismo que la gente me pregunta, ¿el langostino qué usan? ¿Qué está vencido? Mirá. A ver. Mirá a Gianluca. Qué increíble. Tenemos un colaborador. Así que cuando vengan, lo ven a Gianluca y le dicen, Gianluca, vengo por el canal de Hugo. Buenas tardes. Ya lo dejo, señor. Ya lo abandono. Ya lo dejo, eh. Le robo un minutito. Esto es parte de lo que vendemos. Bueno, esto es para el concursero fanático. Esto no es pescadería. O sea, esto lo que es es carnada. Esto es carnada. Pero, quiero que vean lo que es. ¿La fecha de vencimiento? ¿Fecha de vencimiento? Ni fecha de vencimiento. Esto fue cuando se envasó. 14 del 4 del 22. Bien. Hace prácticamente nada. Listo. Esto está totalmente fresco. Ya, Gianluca, atendrá, señor. Muy bien. Que yo voy a seguir mostrando. Un segundito nomás que volvemos a... Voy a atender tranquilo que acá cualquier cosita apago. Primero la venta. Bueno, ¿indumentaria? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Indumentaria? Mañana vamos a ver si hay un retoque. Ay, perdón. Siempre me lo... Cañas. ¿Puedo pasar a hacer unas botiquitas? Cañas, lo que ustedes busquen, es lo mejor que hay hoy en plaza. Lo van a encontrar acá. El asesoramiento, obviamente, de primera. Estos me preguntaban a mí, otra vez, dónde lo pueden conseguir en Pesquero Pesca. Pesquero Pesca está en Jara, 1211, Mar del Plata. Acá tienen pasta lista para usar, para carpas. Me preguntaron también el hilo rojo, dónde lo pueden conseguir. Es un hilo finito para toda la carnada. Es espectacular. Voy a preguntar las esencias para ponerle a las carnadas. Estos son importados, ¿eh? Para pesca de lisa y seguramente para otras pescas. Las gomas para pescar lenguados. Ahora le voy a preguntar a ver qué es lo que está vendiendo. Yo ya las vi. Para pescar lenguados están funcionando muy bien estas primeras. aquellas que le siguen, incluyendo esa roja atrás de abajo. Esas gomas ahora se las vamos a pedir que la muestre. Me parece que están muy buenas para la pesca lenguado acá en Mar Chiquita. Es el movimiento del edificio. Ah, no, no. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más? No, nosotros venimos a hacer eso. ¿Los bike clip? Sí, sí, mañana. Y podemos... Pegatanza. Ah, lo van a hacer lo mismo. Y esto viene, miren qué bueno que está esto. ¿Cómo no? Yo se lo, no. Pensé que me decían que lo hacían. Esto para pegar chicotes. No, no, no. Olídese, yo voy a la noche, a última hora. Claro, claro. Por si llegan a venir temprano, yo acá. Estos cuchillitos que andan muy bien. No son caros y andan muy, muy bien. Yo les pego una filadita. Ah, me habían preguntado... Me habían preguntado molde con destrabe. 350 gramos. Varios me preguntaron, ¿eh? Varios. Acá lo tengo. Acá lo tengo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y qué le pasó? ¿Perdón? Sí. Gracias. Pejerrey para el lenguado. Ya que estamos, mostramos. Sí, mirá la medida. A ver. Después quiero que me muestres las gomas esas que tenés ahí para el lenguado. ¿Cómo no? Mirá. Está vivo prácticamente. ¿Caramelito? Exactamente. ¿Una bandejita? ¿Cuánto está? 300. Dame. Vale. Estamos en pesquero pesca, ¿eh? Acá van a encontrar un montón de elementos que no saben ni qué es, pero tienen que ver con el lanzamiento. ¿De alecuado? ¿De alecuado? ¿De uno abrazo a la dos? Muy bien. Ahí te muestro. No olvidemos que este negocio pertenece a Luis Alimeno, campeón mundial, telón casting, nada más y nada menos. Te traigo unos 10 aproximadamente. Sí. No. 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 Sanluca como piña, va. Ya le tomamos la mano. Me lo dejaron bien acomodado. Lo acá. Sí. 550 que sale el adjetivo cada uno. Sí. 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 El lenguado aquí la tienen muy clara. ¿Saben los pescadores que si no llegan pesquerreo y fresco? Muchísimas gracias. Se complica la cosa. Sí, por el cual. Bueno. Hay tantos modelos de caña. La verdad que esta caña. es un poco más técnica. Bueno, mostrame, si no hay mucha molestia, ¿qué es lo que más te piden para pescar lenguado artificial? Mirá, lo que entró ahora te puedo mostrar algo así de cáncer. Mirá, lo que entró ahora, te puedo mostrar algo así de cáncer. No, no, no. Pero... Espero que… Es un porterhilo, ¿eh? Espero que me diga muy bien. las gomas estas chiquititas los worm que vienen por dos unidades están 900 pesos en efectivo al día de la fecha después tenemos lo que es las gomas de caster estas andan excelentes alguna con forma de pescadito humilicentes el típico gusanito aclaremos que vienen por tres acá las caster, correcto y la caster está 650 de efectivo las tres unidades pero con esto ya estás pescando y con eso tenés una jornada de pesca con esta y esta ya estamos si bien bueno y último precio y ya creo que estoy muy agradecido me piden mucho y yo debo tener pero yo no estoy tanto en la venta hoy destrabe molde de paraplomadas con destrabe de 150 gramos este es si el punta de flecha que se está usando mucho para la pesca porque destraba bien cual es punta de flecha ajá cabezóncito bien si buenas tardes si para que la gente tenga noción más o menos de lo que es la forma de la plomada hecha 150 gramos 150 gramos este molde si y esto funciona así uno lo cierra y le enebra tengo una pregunta para que te la complico pero ustedes envían por internet no si hacemos envíos a todo el país así que lo que necesiten se comunican conmigo al whatsapp del local a ver ya que estamos bueno me mandan ahí un whatsapp y yo los ayudo en lo que necesiten los asesoro en lo que pueda saber bueno ahí tienen todos los datos si hablan con Gianluca este no me lo llevo si si hablan con él díganle que es de parte mía no les voy a cobrar más por esto simplemente para que se siente un placer realmente es muy amable muy amable un gusto